Yo soy Radio Progreso, la radio que te llega, yo soy tu radio amiga, tu radio compañera, yo soy la que te entrega verdad en las noticias y soy quien te acompaña tus llantos y tus risas. En este aniversario número 63 de nuestra Radio Progreso, muchos años, quiero yo especialmente agradecer al Dios de la Vida porque en efecto nos tiene con vida para poder soñar y para seguir respirando nuevos aires. Es cierto que hemos tenido este año un tiempo muy difícil, hemos tratado de generar esperanzas en nuestro pueblo hondureño, creíamos que íbamos a terminar el año con un Estado al servicio de la sociedad hondureña sin el control de narcotraficantes o de corruptos, sin embargo no ha sido así. Pero yo en esta ocasión también quiero destacar y expresar como testimonio personal el agradecimiento en nombre de todo mi equipo por la cercanía de ustedes especialmente hermanos y hermanas que han sido tan leales y lo siguen siendo, escuchando nuestra radio. Por lo tanto para la audiencia de nuestra Radio Progreso quiero expresar mi gratitud, pero además también a todas las personas y los grupos que nos han apoyado con claridad y firmeza tanto dentro del país como fuera del país para que nuestra radio siga siendo una radio creíble, una radio alegre, una radio seria en el análisis y una radio propositiva. La palabra que a mí me nace al terminar el año en este aniversario de Radio Progreso es solidaridad. Nosotros sí podemos dar testimonio que hemos vivido, hemos experimentado y hemos recibido solidaridad de parte de tantísimos de ustedes que sin tener ninguna duda se han acercado a nosotros para darnos un abrazo, para darnos una palabra de aliento y para mostrar su aporte, expresar su aporte solidario incluso hasta a nivel económico, pero no solamente así sino de muchas maneras, de modo que nosotros hoy al cerrar este año y al celebrar este aniversario lo que nos brota del corazón es decirles a ustedes muchas gracias. Radio Progreso a través de este equipo es impensable sin ese otro equipo humano, social, tan ampliado como son ustedes porque nos permite conocer, vivir, soñar, creer y construir puentes de solidaridad entre los diversos sectores del pueblo hondureño y puentes de solidaridad entre el pueblo hondureño con los diversos pueblos del mundo que creemos que este mundo se puede transformar nunca solo desde las ideas, sino se puede y se debe transformar desde ese lazo de solidaridad que destruye inequidades, injusticias, odios y nos orienta para irnos conformando hoy y para siempre como un auténtico pueblo en libertad. Muchas gracias. Yo soy Radio Progreso, tu radio compañera, yo soy tu radio amiga, la voz que está con vos.